Es un proyecto del gobierno, en general va a tener una fuerte oposición de todo el arco opositor, porque digamos que su actitud es no sé de qué se trata, pero me opongo. Entonces creo que es una actitud que busca lesionar el gobierno nacional, que busca de algún modo poner palos en las ruedas, a lo que nosotros consideramos que simplemente un instrumento de política económica que permite canalizar todo un ahorro que está ocioso hacia inversión productiva en el área energética, en el área de infraestructura y en el área del inmobiliario. Es el mismo argumento que se usó cuando hicimos la moratoria para 2 millones y medio de jubilados que no habían hecho los aportes o cuyos patrones no habían hecho los aportes, y que es una decisión que se toma en la de jubilados, en un marco de integración y de desarrollo social, y en este caso simplemente en vez de que existan, como dice antes, un dinero inactivo en diferentes lugares, pero es que efectivamente se pueda poner a favor de la inversión productiva. Hay quizás una versión premoderna de la moneda, en la cual se cree que la moneda está en cajas de zapatos, entonces no se toca y no pierde su valor, por eso la fantasía opositora habla de bóvedas y de lugares, de islas del tesoro, que corresponden mejor a las novelas, creo que de Stevenson, la isla del tesoro. Pequeño detalle, casi anecdótico, cuando fue el gobierno de Alfonsín el que hizo un blanqueo, el justicialismo de entonces acompañó la decisión porque consideraba que el Estado debía disponer de recursos, y no es desfinanciando a un Estado que se logran victorias electorales. Supongamos que queremos ser de que todos los que lo van a hacer solo evadieron impuestos y son honestos. La verdad que es un mecanismo muy injusto porque quienes han pagado todos sus impuestos, justamente han tenido una pérdida respecto de sus ingresos, fruto de haber cumplido con la ley, y quienes no lo han hecho, no solo que no van a pagar esos impuestos, sino que van a recibir un bono del 4% que va a pagar el Estado, que surge a partir de los impuestos que han pagado justamente quienes han cumplido con la norma. Yo me opongo a este proyecto por dos razones. La primera es una razón ética. La Argentina es el único país del mundo que en 5 años ha hecho dos lavados de dinero, dos blanqueos mejor dicho, promoviendo el lavado de dinero. Está diciendo a la gente, negrea que tu dinero mal ha habido, después lo vas a poder blanquear. Esto es inaceptable. Entre otras razones por el contacto que tiene con el tema de la droga. Abrir el camino al blanqueo del lavado de dinero es abrirle el camino a los narcotraficantes que tienen mucho dinero negro. La segunda razón es porque desde el punto de vista económico no es importante. La mejor manera de conseguir dólares para el crecimiento es que la gente confíe, que vengan inversores, que las personas usen sus ahorros para invertir. Nada de esto va a suceder en este caso, y por lo tanto las razones económicas tampoco son valiosas. No se está, ojo, no se está permitiendo blanquear nada proveniente de ningún tipo de delitos, ni lavado de activos, ni de la actividad del narcotráfico, absolutamente nada. Solamente se permite a aquellos que no han exteriorizado, que no han declarado ante la AFIP sus garancias, entonces quedan eximidos de la ley penal tributaria, pero nada más. Y de la ley penal cambiaria también. Pero nada más, nada que ver con la convalidación de ningún delito. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, creemos, como he dicho, en la conveniencia de este proyecto que tiene media sanción, y tengo la convicción de que vamos a tener la mayoría necesaria acá, en la reunión de comisiones de hoy, para el dictamen, y luego en el recinto, mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!